Hola, hola, bienvenidos. Estamos comenzando Bienestar para compartir con todos ustedes y informaciones sobre cómo cuidar nuestra salud. ¿Cómo estás, Lari? ¿Bien? Todo bien, Nacho. Bueno, como comentamos un poquito, vamos a estar hablando de calidad de vida, esta vez en la calidad de vida y cómo tener un bienestar integral en la juventud, ¿no? Buenísimo. Los jóvenes, exactamente, ya que venimos pasando por diferentes etapas, el bienestar en general, el bienestar de los niños. Ahora vamos con el bienestar de los jóvenes. Vamos entonces a presentar a nuestro panel, está con nosotros, como siempre, el doctor Daniel Yañez, que ya se está acercando. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Lo invitamos a pasar. Gracias. También está con nosotros, licenciada en psicología, Karen Galarza. Le damos la bienvenida. Muy bien. Hola, Karen. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias por estar con nosotros de vuelta. Y por último, el pastor Roberto Jordana, también que se está acercando, está con nosotros el día de hoy. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Y bueno, queremos hablar de una introducción breve de lo que vamos a ver en el día de hoy. La producción estuvo investigando un poco datos interesantes, a tener en cuenta que la mayoría de los jóvenes, ¿no? De la población de 15 a 24 años, son los más sanos. Bien, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿cuál es el dato interesante? Que más de 2.6 millones de defunciones de la población es de personas de 15 a 24 años. Claro. ¿A qué se debe esto? A los accidentes de tránsito. Lamentablemente, el número de personas de esta edad es muy alto. Al parecer no se toman las medidas y hay muchos, pero muchos fallecimientos. Por ejemplo, el grupo de 10 a 24 años, cada año mueren 400.000 jóvenes menores de 25 años. Si esto hacemos un cálculo, un promedio de 1.049 personas de 15 a 24 años todos los días. Claro. Son grandes cifras, pero no solamente nosotros acá en Bienestar queremos presentar estas cifras como para asustarnos. No, sino para trabajar con la prevención. Y decir, en los jóvenes, ¿cómo podemos trabajar para tener una mejor calidad de vida, para mejorar, tener buena salud? Así que, en Bienestar, además de compartir este tema de los accidentes de tránsito, que por supuesto es preocupante, queremos trabajar en la prevención. ¿Y desde dónde podemos comenzar la prevención? Desde nuestras casas. Exactamente, desde nuestro hogar. Así que vamos a ir con Lorena, que ella nos va a dar algunos tips de cómo recargar energías en la juventud. Me gusta. Nacho, Laris, ¿cómo están? ¿Se sintieron alguna vez cansados, fatigados a la mitad del día y todavía les falta el resto del día para trabajar? Seguramente a todos nos ha pasado. Hoy les voy a mostrar algunos tips que podemos realizar para poder recargar nuestras energías y seguir trabajando. En primer lugar, es muy importante tomar agua, ya que la deshidratación causa fatiga, cansancio y falta de concentración. Por otro lado, también podemos recambiarnos las medias a la mitad del día, ya que esto ayudará a que nuestros pies se mantengan más frescos. Es muy importante poder utilizar medias de algodón, ya que el algodón absorbe mejor la transpiración. Esto nos va a ayudar a que nos sintamos mejor. Otra forma muy útil es poder consumir algunos frutos secos. Por ejemplo, en este caso tenemos almendras, nueces. También pueden ser castañas de cajú o pepitas de girasol. Todos estos son alimentos que aportan un gran valor energético y que nos ayudarán a recargar también la energía. También es muy importante que podamos tener horarios habituales para levantarnos y para acostarnos también, ya que habituar a nuestro cuerpo es muy importante. Otra buena opción sería poder tomar una pequeña siesta de no más de 15 minutos en un lugar que no sea la cama, para que no nos dormamos tan profundamente. Puede ser un sillón, un lugar cómodo. Esto nos ayudará a recargar la energía. No más de ese tiempo, porque si no nos vamos a sentir cansados y sin ganas de nada. Todos estos son consejos muy útiles para que puedan recargar sus pilas y seguir trabajando el resto del día. Volvemos con ustedes. Muchas gracias Lorena por estos consejos a tener en cuenta para tener energía en el día. Es que interesante lo de los frutos secos, los alimentos, descansar, hidratarnos, cambiarnos las medias. Eso me parece interesante de cambiar. Un buen tip. Especialmente para los jóvenes, por ejemplo, que están en universidad, clases secundarios, es importante el tema de mantenerse hidratados, comer bien, alimentarse bien. La juventud me parece que es fundamental, ¿no? De todas maneras, perdón. De todas maneras, voy a disentir un poquito en esto, porque es una etapa vital que generalmente, naturalmente, está cargada de energía. O sea, normalmente los jóvenes tienen más posibilidades de recuperarse, después, por ejemplo, de una trasnochada, después de, por ejemplo, ya sea por estudio o por cualquier otro motivo, ¿no? Es como que el organismo, dentro de todo, está funcionando óptimamente, a menos que haya algún problema de salud. Sin lugar a dudas, el cuidarse siempre va a aumentar la capacidad que pueda tener esta persona para poder hacer todo lo que tenga que hacer. Pero generalmente es una etapa de la vida en que hay energía y a veces lo que sucede es que hay abuso, ¿no? De eso, porque como hay energía y hay capacidad de respuesta, hay capacidad de que el organismo se recupera rápido, entonces el joven tiende a abusar de esto y ahí es donde quizás tenemos que... El resultado se haga larga, ¿no? El resultado se haga larga. De trasnochada y demás, ¿no? Exacto, exacto. Y ese es el tema. Estaba pensando en lo mismo. Es una etapa donde... ¿A quién no le gustaría volver a esa edad? A mí sí, a mí sí. Y es donde uno tiene la mayor fuerza para lo que venga. Si trasnochó al otro día, bueno, y tiene que hacer alguna cosa, la hace. Pero como decías, Nacho, esto es pan para hoy y puede ser hambre para mañana. Sí, interesante. Decía, lo que hacemos, las decisiones que tomamos en nuestra juventud van a condicionar nuestra salud en adultos jóvenes, adultos mayores y ancianos. Es decir, hagamos énfasis en esta etapa que es clave. En este sentido, el niño es el padre del adulto. O sea, todo lo que hagamos en esta etapa repercute en el futuro. Bueno, muy bien. Entonces, no sé, querés agregar algo más, Roberto. Yo me quedo con el hecho de que uno en la juventud parece como que domina todo. Sí, sabe todo. Y te como que vos te sabes todo y que vos manejas el tiempo, controlás tu salud. Es difícil, de repente, yo digo, yo entendía, Dani, lo que vos mencionás, es difícil hacerle primero entender que el joven comprenda. O sea, cuando vos tenés todo a favor, decir que en el futuro te va a faltar, ¿no? Claro, es decir, faltan muchos años. Falta muchos. Si ahora me siento bien. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Después los 20 años pasan volando, ¿no? ¿Qué me decís? Si estoy bien. Cuando vos la ves de arriba, es difícil decir, che, algún día vas a estar de abajo, ¿no? Pero, bueno, hay que tratar de encontrarle, yo digo, la manera de que el joven sepa que el futuro te va a pedir cuentas. Y yo tengo una ilustración en ese sentido, es como la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito siempre tiene saldo positivo, supuestamente. Pero, ¿sabes qué? Algún día tenés que responder eso. Entonces, medio, la salud es eso. La salud nos da crédito. Alguna vez se nos da más, otra vez se nos da menos, otra vez no nos da nada. Pero cuando nos da mucho, ojo, porque tenemos que responder. Entonces, frente a eso, creo que hoy el joven necesita lentamente saber esas cosas. Y yo digo lo que es, más todavía en un contexto de los desafíos que hoy se le colocan a los jóvenes. Y en los vacíos, frente a los vacíos, desafíos, hay una mistura de que el joven como que tiene que exigirse o buscar hasta los límites para encontrar o justamente subsanar esas actitudes o esos estándares que le pone la sociedad. Y haciendo una introducción, antes de ir a la pausa, mencionábamos con Nacho algunos datos de los que tienen que ver accidentes de tránsito. Y por ahí mencionábamos que es raro el tema de esta etapa de la vida con tanta vitalidad, tanta juventud, que las cifras de fallecimientos en los jóvenes sean tan altas como por los accidentes de tránsito. Ahí está el límite, ¿no? El límite de la velocidad, se juega con eso. Y que el joven no la ve. No la vemos. Es decir, somos ahí, vamos. También tenemos que tener en cuenta que esto está vinculado al cerebro. Estábamos conversando hoy acerca de cómo ahora, a partir de las nuevas, digamos, tecnologías, se puede conocer más el cerebro y a partir de esto se pudo saber que en realidad el cerebro termina de completar todo lo que tiene que ver con su desarrollo entre la segunda y tercera década. Por lo tanto, el joven muchas veces está, digamos, con dificultades para poder evaluar consecuencias, para tomar decisiones en función de ver los resultados, justamente porque todavía no está la parte neuroanatómica completa como para poder ayudar a esto. Por eso la importancia de la prevención desde afuera, ¿no? Desde el adulto o desde la misma comunidad o desde las leyes de tránsito o por algo, por ejemplo, el carnet de conducirse a partir de determinada edad. Y también se ve que muchas veces hay accidentes que son cometidos por chicos menores, ¿no? De la edad que deberían tener para poder. En esto de recomendaciones, ¿no? Y como un joven, al no sentir nada, hace excesos y demás. Podemos tener adultos que no sientan nada y a ambos es muy difícil darles ideas de prevención. Porque si no siento nada, estoy bien. Estoy bien. ¿Qué sentido tiene si no tengo nada? Pero el tema es, y esta es la idea clave, es pensar a la enfermedad y a la salud como un desarrollo. Claro. No como algo puntual en el tiempo, hoy estoy enfermo porque siento algo, tengo un síntoma. Sí, sí, sí. Sino que eso es muy puntual. Hoy estoy enfermo porque siento esto. Hoy no estoy enfermo porque no siento nada. Es verlo a través de un desarrollo. Y cuando lo ves en forma de desarrollo, entonces sí podés tomar acción, hacer prevención, actuar antes de que venga, justamente para evitar ese síntoma o signo. Sí, bueno. Muy interesante todo. ¿Te parece si vamos a una pausa y ya seguimos con más que está muy interesante? Vamos a una pausa y seguimos con más bienestar. ¡Gracias! ¡Gracias!